Uff, a ver, hostia, un tir, un Osiris, un varón, un cupido, uy, 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 está mucho más complicado, eh Esto es bastante más complicado, eh Aquí sí que me pueden hacer un CC Chain estratosférico El varón es el que menos me importa, yo creo que el problema va a ser como me tiro un combo cupido-tiro, alguna mierda así Pero bueno, si consigo tirar la ulti antes de eso, a lo mejor me salvo con las mitis Puede ser una locura esto, eh A ver, voy a hacer full attack speed, supongo Supongo que esto no está del todo mal A ver, yo creo que... está complicado, está complicado el game, eh Está complicado, eh, está complicado Va a estar complicado, eh Va a estar complicado, eh Oh, mierda Uff Porquillo, te juro que no se me cancelan las habilidades, tío Te juro que no se me cancelan las habilidades, tío He tirado el 3, le doy al click derecho y no se cancela el 3, brother Qué puta mierda, tío A ver, dos blinks, tres saunders Y ahí va mi torre Ehm... Oh, sí, al carajo la torre Un Forge Vale, bien Creo que te voy a evitar el Fatalis Creo que te voy a evitar el Fatalis Qué locura que me quite 60 por básico, ¿no? Esto es imposible, eh Contra ese tipo... contra esos picks Nada Voy a tener que hacerme críticos y ya está Voy a hacerme críticos y ya está Esto es imposible contra esos picks, eh Bueno, a ver que se cuece Hostia, ¿y este ataque speed de mierda? ¿Qué es este ataque speed, brother? Qué peste, ¿no? O sea, tengo un ataque speed negativo, tío Tengo que hacer algo Voy a quitarme... El stone cutting Y voy a pillarme... El Ichaibar, supongo Es que... A lo menos el Ichaibar quita power Vale, necesito el nivel 15 Mejor ir a Burst Pero si no me da... O sea, si no tengo tiempo para meter los... Me acaba de cortar el 3, brother Me acaba de cortar el 3, tío Si no tengo ataque speed es imposible No le saco nada de level aquí Nada, es imposible contra esos picks Es imposible contra esos picks Tienen demasiado CC que no puedo esquivar Con tir, al menos ulteo Y ya está, pero... Aquí no Nah, es imposible Hay que hacer rematch Con Erland es imposible contra esos picks Ay, aquí Tío, te juro que no se me cancelan las habilidades, tío Es asqueroso, ¿eh? Bueno, me he gastado Blinky ulti ahí, pana Pero bueno Podría ser peor Vale, bien Vale, bien Voy a quedarme Yo creo que no me mata, ¿no? Aunque me meta en la torre Joder No sé si tiene Blink Y no sé nivel 15 todavía, tío Había, me la has visto ya Al menos con esa aguantaré unas cuantas hostias Hmm Fuck Bueno, está mal A ver si me puedo llevar en la torre aquí al menos Nevermind Voy a irme al... Al ready ya A ver, ahora tengo Fenix No sé si puedo Blinkar y ya Soy nivel 15 ya Vale, bien Vale, bien Vale, bien Vale, bien Ah, estaba esperando que tirar algún... El dash Para darle el básico Vale, bien Bien, bien La verdad es que he quitado un carajo Y aguanto bien Entre comillas Fuck Vale, bien Ulti de mierda No se espera que volviera ahí Vale, eso me viene bien Estoy aguantando bien ahora No sé si me dará para... Ganar No creo, pero... Vale, bien Vamos a tirar la torre aquí for sure Lo único malo es que yo me voy a seguir farmeando Y yo no puedo Es una putada, la verdad Y además me quedo sin mana muy rápido, tío No me puedo hacer nada de mana Y por lo que sea No hay... Un poti de mana O sea, el Kalis Me popiaran las putas potis, pero... Sin comentarios Vale, bien Vale, bien Voy a hacerme el fire, ¿no? Si vienen se mueren Y si no, les tiro el fénix y ya A ver si puedo... Antes de que aparezca Uh Voy a gastarle ulti a este, aunque sea Ah, bueno La verdad que me viene muy bien Porque el Isil Es full necesario Cuando te estás pegando Con cinco notas Vale, bien A ver si puedo Finiciar con esto A ver si me da tiempo Matarlo antes de la... Bien Vale, bien ¿Puedo finiciar? Creo que sí Tengo bits Let's go Remontada histórica Remontada histórica, cabrón Menos mal, tío Puff Ha estado close, eh Ha estado muy close Menos mal que me compré los críticos GG, la verdad Ha estado guay Dalgén 2 3 2 1 3 4